Este es lo que hago El ocaso El D no desvanece El D no se rompe Radiografía del corazón La conclusión de una experiencia Una nueva relación Para analizar biografía y cerrar otro ciclo Conciencia y orgullo entre el amor y los hechos Las acciones lo que cuenta como manecillas del reloj Marcando con precisión Bendiciones y tormentos Bendiciones que conviertes maldiciones Al rechazarlas por completo Entre el amor y los hechos En el recuento de los daños Ahora se aclara todo en la soledad de mi mente Tu sangre es fuego líquido Es la lección más grande Quizá no te guste este placer indescriptible Tal cual la muerte Describo un beso y con él Su suerte es Sencillamente arrojarte al precipicio Y en verdad a ojos cerrados En el amor propio y su vacío Conservar la fe Entre el amor y los hechos Entre miradas de rencor y reconciliación De cariño y odio Eres la estrella que ilumina mi universo Y me puede dejar en el limbo También sin esfuerzo La madriguera del conejo Se encuentra en el trecho Del dicho al hecho En la profundidad de mi abismo Prendiendo de un hilo Soy del vocablo un diablo Y cuando rozo tu cuerpo Sencillamente me convierto en semidios Con la intención de llevarte al cielo Mi vida y única intención Desde Gondwana y Lemuria A nuestros tiempos Esclavo del silencio De tus besos y los libros De hacerte el amor Escuchando hip hop Entre el amor y los hechos Promesas fortuitas Deseos no cumplidos Arriesgar el pellejo Dolores de cabeza muy serios Prender el saumerio Volar Y fundirme con voz en lo etéreo Bajar Tambalear Sonreir Recordando el pasado Disfrutando el presente Construyendo juntos el futuro En cada canción lanzar un conjuro Derribando esos muros Y a los burros Que ayudan a mantener a este mundo En un estado mental De total pesimismo Asimismo me enfoco en lo contrario En la gente que quiero Y a los que se me desean la muerte Les deseo justo lo mismo Crucemos los dedos Al contrario Un te quiero Y un te amo hipócrita Vale igual que un perro muerto Sin tu cariño el naufragio Encuentro el fuego Que no da calor Tan solo frío interno Fuego que alumbra a los demás Mientras yo muero Desearte para buscarte Encontrarte para adorarte Lograrlo implicó quererme Perderte y perderme Para volver a encontrarme Desafiar toda regla Que me impida crecer Porque El rap se hizo mi arma El rap es mi oración Cuando todos faltan Solos él y yo Otros lo llaman don De tener la conexión De sentimientos y experiencias De garganta y corazón Cada palabra es un acto Y en cada acto una intención Pensamientos nobles Y desaparezco el miedo Entre el amor y los hechos Si a los que sé Me desean la muerte Les deseo exactamente lo contrario No lo has comprendido Caminando como siempre Atravesando a paso firme Otro día más Deambulando entre las sombras En el valle de la muerte Viendo las cosas claramente Casi me costaste todo ya una vez Y ahora a estas alturas Lo estás haciendo nuevamente Un canto druida en el bosque Absorbe mi poder Bebe la sangre del rey Quiero enseñarte que se siente Más aún Sigues demasiado apegada a tu piel No sé cómo enseñarte Necesitas haber estado Enamorado y correspondido Ilusionario, decepcionado Desesperado y rechazado Asumo lo que pienso Y de lo que pienso No me creo todo Huevos y lodo Cojones y lodo Soy solo otro cerdo Revolcándose en su guarro universo La letra expreso Esperando dentro de un cajón El cuento Que jamás has escuchado Vamos Sirte otorrón Aguanta el rechazo Y escucha este épico Fardo el ocaso Nebula roja No permitas que pase Otro día sin verle Demuestra que el romance En el juego del amor Es lo que vence Eres mi consorte Y quizá Una eternidad no es suficiente Guste a quien guste Pese a quien pese Honor quien honor merece Otro siempre fuerte Consecuente y acorde Ni conforme a sublevarme Regresando entre susurros Al jardín del Edén Te encontraré ahí Dejaré de estar ausente Mi pleno desvanece Mi pleno se rompe Mi pleno se pierde Mi pleno desvanece Mi pleno se rompe Mi pleno desvanece Mi pleno desvanece Mi pleno se pierde